El 15 de marzo YG Entertainment lanzó la foto de Ahion para la promoción del primer mini álbum del grupo. Reconocida como el as del grupo, Ahion no pudo participar en la canción del debut de Baby Monster y en el sencillo Stuck in the Middle debido a problemas de salud. Y cuando finalmente regresó al grupo y se unió a la promoción del comeback, las expectativas sobre la actuación de Ahion están aumentando. Desde antes de su debut, Ahion ya ha ganado muchos fanáticos con su vibra atractiva y elegante, además de sus rasgos faciales distintivos, apodada la hermana menor de Jenny. Ahion ya demostró su calidad y potencial de estrella a pesar de ser una idol novata. Sin embargo, internautas se han dado cuenta que Ahion fue presentada de una manera más especial a través de los teasers, ya que ella apareció al final del video Baby Monster Visual Film como un tesoro escondido. Además, Ahion también fue la única integrante cuya imagen teaser fue publicada solo en el calendario de promoción de Baby Monster, por lo que la atención estuvo centrada en ella durante todo el día. Para las otras seis miembros, YG publicó imágenes visuales de dos miembros a la vez, por lo que creen que esta es la forma de YG de promocionar a Ahion, siendo fácil entender su intención de convertirla en la miembro central de Baby Monster. Mientras elogiaban los encantos personales de Ahion, algunos comentaron que su imagen y talento no era lo suficientemente poderosa para la posición central. Señalaron que Ahion no destacaba dentro del grupo, especialmente al lado de Rora, Ruka y Rami. A pesar de eso, el debut de Ahion en el álbum de Baby Monster sigue siendo uno de los aspectos más destacables de este comeback. Los fans esperan un plan de promoción bien preparado para el grupo por parte de YG para que las miembros puedan mostrar plenamente sus talentos en el escenario.